y ya está grabando ya está grabando bueno aquí les voy a mostrar mi aire acondicionado miren si es importante limpiar los aires por dentro miren este cómo está eso todo ese sucio que le saqué de ahí es de la parte debajo del compresor de esta bola negra que está ahí y eso que está ahí es lo que le he sacado por encima del de la lata esta y abajo en el asiento y todo eso de ahí entonces cuando vayan a limpiar el aire primero hay que sacar esta cosa este ven esa cosa ese es el ventilador el que saca el aire para arriba caliente y también la principal es quitarle la corriente porque estos aires por lo general son 220 y se le llega a pegar un chingadaso pues va a ser terrible para mandar al obede así es que lo primerito que hay que hacer es quitar allá luego quitar este abanico hay este está bien fácil porque no me va a sentado el abanico acá pero hay otros que el abanico lo lleva junto con toda esta lata y está así alrededor ese es más complicadillo para sacarlo pero se saca lo importante es de lavar todo el cuello es que está ahí lavarlo con agua no importa con agua dale una lavadita yo ahorita lo estoy lavando en pleno julio pero ahorita son las 6 de la mañana donde no está muy caliente pero ya el aire ya andaba ya raneando tanto el abanico como la compresora y es porque estaba bien sucio todo eso de ahí todo eso que está ahí hay que sacarlo lo voy a sacar con una garra que tengo ahí se hace con un vacuum pero no tengo ahorita pero esto por lo general se limpia bien esto hay que limpiarlo siempre que hoy digo yo cuando va a empezar la calor pero uno en vez en ese tiempo no tiene los tiempos posibles y entonces tiene que hacerlo ahorita pero esto es barbara mire que suciedad y todo ese sucio que está debajo de la compresora pues no la deja trabajar todo ese sucio que está ahí todo eso hay que sacarlo y volverla a lavar y eso es lo que voy a hacer ahorita yo bueno ahí les dejo ese consejo y hasta la vista